Muy feliz día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta su casa caltona en Tlapoguía Cerdeanáhuac. Hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tonali que inició ayer al mediodía y todavía es vigente y corresponde al programa setecientos dieciocho. Es la posición número cintos seis de nuestro tonalama que vamos recorriendo y el tonali es Ome Mi Kisli y bueno queremos mandarle un saludo a esa bella mujer Ome Mi Kisli que tanto apreciamos eh muy creativa y además excelente artista la señora que mujer Patricia Quijano que es Ome Mi Kisli yo soy Mi Kisli. Bueno pues estamos muy contentos y vamos a hacer esta lectura con todo lo que eh todo el amor el entusiasmo y muy contentos por los que nos están viendo en Facebook y los que nos verán en diferido por YouTube y bueno vamos a ver qué es lo que estas imágenes tan maravillosas que nuestro Tlacuilo ha preparado y revitalizado para nosotros nos detonan así que adelante Tlacuilo tienes la palabra. Gracias Leli muy buenos días también para ti para todos que nos acompañan y por supuesto también un saludo especial y un fuerte abrazo a Pati Quijano porque es su tonal y el día de hoy entonces abrazo grande y bueno pues vamos a dar inicio a este tonali eh Ome Mi Kisli que corresponde como pueden observar al rumbo del mixtlan al color blanco ¿Sí? Por eso tengo mi bufanda blanca y el día está de blanco y bueno pues eh es el color el del rumbo norte porque es el color de los huesos el color de los muertos y vamos a ubicarnos primero que nada en la trecena que estamos transitando este es el segundo tonali que corresponde a la trecena que recién inició la trecena C. Coad. Obviamente los invitamos a que pasen a nuestro canal de YouTube a consultar el programa que hicimos anoche sobre precisamente la imagen de esa esta imagen de trecena donde bueno pues comentamos varios aspectos del contexto y de las figuras y el patronazgo particularmente de Xutecutli en esta trecena todos esos detalles pueden encontrar ya en nuestro canal de YouTube en el programa especial que hicimos anoche. Así que la trecena es secoac uno serpiente y el tonali es el segundo apenas es decir todavía está nuevecita la trecena y esa coordenada precisamente es la segunda y ahí es donde aparece aquí está equivocado este detalle déjenme checarle qué es lo que pasó aquí es aquí donde nos encontramos si la segunda coordenada donde está esa calavera es miquizli la muerte así que en la segunda posición de la trecena miquizli lo vamos a leer como home miquizli dos muerte esta coordenada evidentemente también tenemos que localizarla dentro del tablero del tonalama para ubicarnos y ver a dónde estamos hasta dónde vamos en este momento ya hemos transitado como ustedes saben dos vueltas completas por los cuatro rumbos es decir 104 tonalis y el 105 fue el de ayer bueno pues tenemos ahora aquí el tonalis 106 que corresponde a home miquizli estamos apenas iniciando no solamente la trecena sino la tercera vuelta por el tonalama y estas celdas mánticas que están arriba y abajo de la columna también las vamos a comentar para potenciar y perdón darle más significados y una lectura en consonancia con los elementos de la coordenada home miquizli miquizli es la muerte es un cráneo lo que estamos el cráneo evidentemente pues representa de manera muy elocuente a la muerte es decir a los cuerpos que ya de una persona que ya afinó y que ya han sido descarnados y por eso todo lo descarnado también nos remite al mitlán y también a la oscura así que este ser descarnado esta calavera este cráneo representa a la muerte con todo lo que implica porque recordemos que la muerte no solamente en este caso está aludiendo específicamente la muerte física de la muerte física de una persona sino que también se involucra en muchos otros aspectos que tienen que ver también con los ámbitos de funcionamiento o conceptuales alrededor de todo lo que rodea el mito es el lugar mítico y arquetípico que no podemos localizar en un lugar específico y que bueno en ocasiones se menciona como el inframundo aunque nosotros opinamos que el decir que es el inframundo es de manera es algo muy limitante porque lo suscribe a un solo pedazo de la realidad cuando sabemos que el mito es mucho más amplio en su influencia y su pues lo que abarca así que entonces también mi quístico no hablamos de la muerte no hablamos solo de del final sí sino también hablamos más bien de transformación cada uno de nosotros nos transformamos de manera constante y en cada transformación estamos muriendo de una forma para renacer de otra morimos de una manera y renacemos de otra es decir nuestra vida no termina lo que termina es nuestra persona anterior nuestro ser anterior para darle seguimiento o darle continuidad a nuestra propia vida a través de una transformación en un ser diferente y que bueno si tendemos hacia mejorar en cada una de esas transformaciones pues qué mejor hacia allá es donde nos debe conducir precisamente la capacidad del cambio la capacidad de transformarnos que en ocasiones hay grupos que mencionan a mi quístico ni siquiera lo traducen como muerte sino que directamente lo traducen como transformación así que este es el principal tema al que alude mi quístico sí y que está patrocinado por la señora tesis teca ya dijimos que el mitlan pues abarca muchos ámbitos entre ellos el de la oscuridad total en este sentido de la oscuridad no solamente como noche sino también como la oscuridad en cualquier sentido bueno pues aquí tenemos precisamente la señora tesis teca aquí al señora que también le hemos llamado mezclí porque representa a la parte femenina de lo lunar sí la luna en este caso apareciendo como lumen femenino vemos que tiene el caracol ahí en la frente lo cual pues es tiene que ver con el nombre de que habita en el caracol y bueno pues vemos a esta señora totalmente vestida de blanco como es la luna la luna llena sí que también es el color del mitlan ya lo mencionamos y vemos como des de su boca o del centro de su cuerpo surgen dos grandes vírgulas de oscuridad más precisamente de nocturnidad porque vemos ahí las estrellas los ojos estelares que están colocados en esos flujos de oscuridad que son idénticos a los que tiene el cabello enmarañado de mi kisly que aparece allí enfrente precisamente como una forma del glifo mucho más elaborada que la que tenemos por ejemplo aquí y que nos está colocada el glifo del tonalama bueno pues aquí como estamos viendo un elemento de la otra sección que corresponde a los señores de cada uno de los glifos pues aparece demanda de formas digamos mucho más elaboradas y engalanadas diría yo sí demostrar el glifo de otras configuraciones diferentes bueno pues existía que la luna obviamente aludiendo esa parte nocturna es quien patrocina al glifo mi kisly para terminar de cuajar la relación tan estrecha entre el mitlan y la obscuridad en este caso más bien la noche al aparecer mi kisly en la segunda posición de la trecena y en todas las trecenas vamos a tener en esa posición a un acompañamiento extra que le viene de tlaltecutli y el quetzaluitzi tlaltecutli que encarna al numen que representa a la tierra como sustra la tierra como un ente que nos que otorga vida y que también la devora aquí lo vemos precisamente a la señora tlaltecutli digo señora aunque su nombre lleva la palabra tecutli más bien estamos hablando como el patrono o la patrona de la tierra es decir quien gobierna la tierra el sustrato la capa de tierra está representada como este personaje le llamamos tlaltecutli y también es un ser de oscuridad también es un ser descarnado como lo pueden observar en su mandíbula si también tiene el cabello enmarañado como los seres de la noche como lo vemos aquí en el kisly y es un cabello enmarañado peculiar también en particular de esos seres del del mitlán sus manos y pies también están formados por garras también una característica desde los habitantes de esos ámbitos aquí la señora tlaltecutli aparece precisamente en esta estatua o más bien este relieve tan tan interesante tan precioso fue encontrado hace algunos pocos años y constituye una de las piezas monumentales una de las más grandes este monolito donde está tallada precisamente la señora tlaltecutli y que pueden observar quienes hayan visitado y quienes no vayan al museo del templo mayor a presenciar justamente en vivo a esta extraordinaria pieza que representa a la señora tlaltecutli el numen que representa a la tierra como una entidad femenina en este caso también tenemos a un acompañante nocturno iba a decir no perdón más bien este celeste que corresponde a un ave preciosa el quetzalhuitzin el colibrí turquesa el colibrí de cola larga que al igual que las características que describimos en el tonal y de ayer en el colibrí gris bueno pues este es un ser también extraordinario con capacidades también pues muy admirables y que por lo tanto pues también constituyen una buena parte de los conceptos alrededor de los guerreros los guerreros están representados como mariposas o como colibríes que cuando un guerrero muere si pues después de un cierto periodo algunos dicen cuatro años o yo diría que más bien cuatro ciclos sin ser tan específico después de cuatro ciclos se convierte en colibrí y entonces acompaña si tiene el privilegio de acompañar en su tránsito todos los días a el señor tonatio al mismísimo sol está acompañado por estas aves preciosos que podemos observar aquí y que cada una de ellas corresponde a uno de los numerales que representan cada una de las posiciones dentro de las cuentas de 13 extraordinario animal con gran capacidad de movilidad este una fuerza y una energía inusitada y por supuesto un espíritu feroz y combativo son características que el quetzaluitzilin añade junto con las de tlaltecutli a esta coordenada omeacatli que vamos a ver rematada también por la presencia también femenina vean cómo es un tonalí netamente femenino excepto el señor de la trecena todos los acompañantes en esta coordenada particular si son de cistecatli tlasolteotl y tlaltecutli la señora de la noche entonces es tlasolteotl este numen que encarna todo lo que en sí es lo femenino a nivel humano todas esas cualidades esas características tan peculiares de lo femenino a nivel humano están presentes y encarnadas por la señora tlasolteotl una de nuestras favoritas y por supuesto también una de las que tienen más apariciones en los contextos de los y que aparece en una diversidad de formas que nos hablan precisamente de la variedad sí del universo de lo femenino una coordenada un tonal y muy bonito porque nos conecta a lo que es ese espacio del ultramundo eh ese espacio del mitlan en donde sabemos que están resguardados los saberes sagrados en donde están los huesos de toda la humanidad que ha formado parte de este pues de esta historia de nosotros en donde sabemos por el mito que 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 Quetzalcóatl fusionado con Ejecat Ejecat Quetzalcóatl fue a traer los huesos de esa de esa humanidad y que se le le rompieron y por eso dicen que al romperse los huesos nosotros somos unos bajitos otros más altos bueno hay versiones del mito pero lo importante aquí es que estamos ante la oportunidad de ir a ese espacio sagrado y encontrar respuestas y más aún nos pone el número dos y el número que nos abraza y nos fortalece y nos transforma y y eso lo vemos en el mito de pues de la creación del maguey porque sabemos que eh esta doncella que estaba en el cielo como una estrella y que es traída a la tierra y bueno en un momento trágico destrozada por la citzimime bueno es abrazada por la tierra y resurge siendo una gran planta de maguey que nos nutre que nos cobija que nos da ese líquido porque pues es el aguamiel y después el pulque y que si entendemos lo que dice el mito pues ese ese líquido viene precisamente de ese corazón del maguey que también podemos interpretar eh de esa entraña de la planta en donde se guarda todo esa ese líquido vital porque eso es lo que tomamos por eso dicen les falta un grado para hacer carne es muy nutritivo nos nos conecta además con lo divino y esa hermosa planta se nutre de la tierra misma porque ahí están sus raíces de la energía del aire de la energía del sol entonces vean qué importante es entender lo que es la tierra lo que nos puede dar y que nos puede transformar y hablando del ave que acompaña este número pues el que como ya nos explicó el tlacuilo pues es un ave maravillosa que que dicen es el mensajero no de del otro espacio es decir nos trae eh esas palabras que se guardan en ese ultramundo y que a veces necesitamos escuchar para que nuestro corazón vibre con fuerza y bueno pues también viene acompañada de la señora de la señora de la noche que es la solteo la gran tejedora la gran paridora eh la vocación de tonacasíhuat en toda la expresión de un principio femenino potenciar yo pienso que estamos en la oportunidad de fusionarnos con estos entes femeninos porque desistecat pues es la versión eh masculina o aludiendo al principio masculino de la luna pero cuando está en su principio femenino pues es mezclito así que tenemos una luna muy fuerte una señora de la tierra que nos espera y una mujer que teje los destinos, una deidad que va diciendo hacia donde vamos que nos escucha, por ahí tengo una amiga que decía hablábamos precisamente de la solteo y de la grandeza que tiene y que no nos gusta que le llaman la comedora de inmundicias porque creo que no, creo que no es eso ella es más bien quien nos purifica y quien toma todo lo que ya hemos dejado, hemos trascendido y me decía ella la solteo es la gran compostera, porque toma todo eso que ha trascendido, lo recicla y lo transforma y nos vuelve a nutrir y ciertamente sí, creo que ese término alegría mejor entonces bueno pues estamos ante la oportunidad de cerrar nuestros ojos de entrar en ese espacio onírico de sentirnos en ese primer estadio lleno de flores sentir el aroma que hay ahí hacer a un lado todo lo que nos duele porque en ese espacio somos capaces de hacer y de crear ahí no hay enfermedad ahí no hay amargura ahí no hay más que gozo por por la propia vida porque la vida y la muerte están conectadas entonces estamos ante la oportunidad de ello con Tlaltecupli que es la tierra que nos descarna y nos libera de esas esencias con Tlazolteo que nos va a a llevar a un momento en el que todo eso que hemos trascendido nos va a nutrir esas experiencias sirven para que al despertar estemos con toda la fuerza que tiene esta ave maravillosa que sabemos que cuando se va a dormir cae en un reposo que su corazón baja los latidos al grado de que quien se lo encuentre pareciera que está muerto y cuando viene el sol él otra vez se activa para dar todo lo que tiene en ese momento en el que está despierto y yo les quiero compartir un pues un unas palabras bonitas que hablan sobre una mujer que es eh Ome Mikisli y que pues ha sabido como Tlazolteo para ir grandes cosas grandes creaciones y dice así somos un instante un suspiro del universo estrella diminuta en el firmamento más luego descendemos hacemos tierra nos encarnamos entre muros y tintas de colores sus manos trazaban caminos caminos de ida de vuelta narraciones de un corazón ardiente de ojos grandes que miran más allá del horizonte así transcurría la vida sobre esos lienzos de piedra ella convertía la inercia en musicalidad ella pinta igual que Tlazolteo teje emprende viajes echa a volar su pensamiento al hacerlo ella es misma imagen acción deseosa de la aparición de algo entre aquí y allá mariposas danzarinas son sus pensamientos ¿quién puede detenerla? somos un instante y en un instante todo cambia igual que una fría pared se vuelve un mural donde expresar en color y forma los gritos del alma así se abrió la flor magnolia blanca y luminosa vientre virgen cueva de milagros cargada de erotismo donde una estrella una semilla dorada anidó creció en silencio se inundó la cueva vibró su corazón dos la dicha de la madre es creatividad infinita pasión desbordada como la fuente que se rompe ya viene respira contén suelta hierve la sangre tiemblan las piernas el agua brota por el rostro las caderas se dilatan más y más como negarse al paso de la vida al cuerpo del ser amado al rostro por conocer a ese otro que son dos que es uno un tercer rostro al que mirar al volver y ver ahí como el corazón se despierta agua por todos lados agua preciosa sangre quemada concierto el clalo que solo un cuautli puede sobrevolar puja puja es el último tirón y entonces la guerra florida termina y salen a la luz unos ojos grandes grandes tan grandes como los de la tierra que la ha parido es un retoño un retoño de dinastías femeninas un rayo de luz un cervatillo piel de manzana de ojos grandes y luminosos este es un milagro un milagro de vida y en esa vida hecha poesía hecha flor y canto la madre se mira se reconoce y vive para siempre eso es lo que es el principio femenino que está presente hoy en esta coordenada la solteo la altecultli bueno la misma luna sabemos que la luna está muy conectada a lo femenino y tenemos a un un ave maravillosa que nos recuerda esa fuerza de voluntad esa disciplina ese coraje que nos va a llevar a hacer grandes y crear grandes cosas así que bueno pues a disfrutar este ovenuquistli y vamos a las imágenes mágicas gracias Lili por compartir vamos entonces a complementar toda esta información todos estos datos que se pues que confluyen en esta coordenada y recordar bueno veamos como aquí como señora de la noche la solteo le está llevando a cabo una ofrenda en una encrucijada interesante ¿por qué? porque también la encrucijada aparece en la celda mántica que corresponde a la parte de abajo donde vemos precisamente a un cruce de caminos es decir dos caminos así que nos forman cuatro posibilidades es decir en el día de la dualidad en el día ome en el día dos todo lo que es disyuntiva decisión posibilidad está presente como idea y aquí está plasmado justamente a través de la encrucijada cuatro caminos posibles en los que en el momento en que estamos en ese momento en el que nos encontramos nos está presentando justamente la posibilidad de emprender cualquiera de esos cuatro caminos justo después de que nos han presentado los elementos del autosacrificio y de la ritualidad vean aquí están las dos imágenes ayer tuvimos al sacerdote de Quetzalcóatl representándonos los elementos del autosacrificio y de la ritualidad y por supuesto hoy se nos presenta la oportunidad de tomar una decisión ¿por qué? porque tenemos que emprender un camino tenemos que tomar una decisión tomar ese camino porque estamos al inicio de una cuenta de 52 estamos al inicio de una vuelta completa por el Tonalama y es allí donde tenemos la posibilidad y el potencial de decidir a qué vamos a ocupar en qué vamos a ocupar el tona que vamos a consumir o que vamos a otorgar en los próximos 52 días es un momento propicio un momento interesante para planificar para tomar decisiones y ahí vemos que en medio justamente en el centro se encuentra la calavera representando no sólo a los antepasados sino también a el ser humano en su parte más carnal digamos que está representada por medio de los huesos y que también está rodeada por dos serpientes de coral dos animales dos serpientes que representan una forma muy especial muy específica de energía que es la energía creativa la energía sexual el tona se manifiesta de esta forma y está ahí presente en esas dos serpientes que rodean a la a la calavera que se encuentra justo en el centro de la encrucijada en la parte de arriba vemos una especie de continuación de lo que hace poquito al final de la tercera anterior la tercera sema linali comentábamos porque precisamente la última de las celdas mánticas la última el último momento del tono justamente nos replica esta misma escena que estamos observando en este caso como acabamos de iniciar la cuenta ayer tuvimos en la parte de arriba aquí lo pueden observar a un personaje que nos presentaba los elementos del autosacrificio y que estaba colocado él mismo dentro de un cali bueno pues este mismo cali aparece el día de hoy pero ahora presentándonos una ofrenda de tamales de la que justamente está conectando un quetzal que descinde desde la parte del quetzal obviamente al descender nos está representando todo eso que baja del cielo en forma de dones en forma de virtudes de lo que es valioso de lo que es precioso el quetzal representa puras cuestiones venturosas y aquí estamos viendo cómo viene a reclamar la ofrenda que ha sido dispuesta precisamente con esa intención con la intención de obtener una respuesta de obtener un resultado venturoso a través de la figura de este precioso animal que representa todo lo que es hermoso y bello muy bonitas imágenes con ellas pues vamos a construir nuestro conjuro que nos permita recibir ese quetzal que nosotros somos la ofrenda en este en este tonal y entonces vamos a decir allí donde Tlaltecucli se traga a la luna busco mi esencia divina esas semillas que gesta Tlazolteo hoy yo mismo soy Home Mikistli el cráneo descarnado que se alimenta de nuevas ideas mi tona es el de mi señor señora Tezistecat Mestli yo soy luz que requiere un alto grado de oscuridad oscuridad donde brota la existencia así yo soy el sueño la muerte la vida un placer un placer un placer también para mí Lili muchísimas gracias por el conjuro y bueno pues antes de dar por finalizado este programa vamos a anunciar el evento en el que vas a participar el próximo sábado 23 de marzo nos platicas por favor sí claro es un evento en el que vamos a hablar precisamente de de los númenes femeninos del semanagua de los dones que estos númenes nos brindan de los saberes sagrados que que expresan ellas dentro de los mitos quiero leerles una frase de Robert Graves que me inspiró a mí para pues para armar esta charla y elegir precisamente los mitos de estos númenes femeninos y dice así cuando la diosa se encarna nada se puede hacer excepto volar hacia la llama y dejarse volar como una polilla eso nos eso que es lo que yo pretendo que nos pase al escuchar los mitos de estos númenes femeninos que nos lleven hasta ese punto en el que nos podamos fundir con ellas y podamos entender la grandeza que nos habita porque estos númenes están dentro de nosotros sin importar que seamos hombres o mujeres somos principios femeninos que están listos para crear para dar un nuevo color una nueva textura un nuevo aroma una nueva luz a este espacio-tiempo así que los esperamos por ahí va a ser en la librería Biulú aquí en Orizaba Veracruz es una de las pocas librerías que ya quedan y me da mucho gusto que brinda un espacio para que podamos seguir difundiendo la grandeza de estos pueblos pues de América ¿no? sobre todo los del Semanagua que es los que a mí más me apasionan así que será el sábado 23 a las 10 de la mañana acá en la ciudad de Orizaba Veracruz en la librería Biulú quienes vivan cerca pues son bienvenidos no se pierdan esta oportunidad de charlar de vivir el mito y los que estén lejos pues es una buena oportunidad para venir a conocer esta bella ciudad que tiene mucho mucho por dar todavía y bueno pues adelante aquí estaremos gracias Lili así que ya saben están invitados el próximo sábado 23 a las 10 de la mañana con la maestra Lili Martínez y esta extraordinaria y fascinante charla de Númenes femeninos de la Náhuac en la librería Biulú un privilegio sin duda contar todavía con librerías y ya cada vez hay menos y bueno que todavía se pues tienen la capacidad de convocar y organizar este tipo de charlas que precisamente promueven solamente la cultura la lectura sino el conocimiento en general así que bravo por Biulú y bueno pues nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana bien pues así hemos llegado al final de este programa agradecemos como siempre mucho su atención y por supuesto también el compartir estos programas o todas las publicaciones que hacemos porque bueno pues la intención es divulgar todo este conocimiento toda la iconografía y los contextos de los Moshting a donde está colocada la sabiduría en forma de imágenes así que no me resta más que agradecerles mucho su atención desearles un excelente día y sobre todo un muy provechoso Ome Mikisli Patti nuevamente un fuerte abrazo para ti gracias hasta luego un fuerte abrazo un fuerte abrazo